Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sánchez. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar hamburguesas de res y puerco. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar dos huevos enteros crudos, media cucharadita de sal fina o refinada, una cucharada de nor de pollo, una cucharada y media de mayonesa, dos chiles de árbol, dos dientes de ajo, una taza de pan molido, media cebolla grande, y un rollito de cilantro, suficiente aceite para freírlas, un kilo de carne de puerco molida y un kilo de carne de res molida. Vamos a la preparación. Vamos a picar finamente lo que es el ajo, la cebolla, los dos chiles de árbol y el cilantro. Así deben de quedar picados. Vamos a preparar ahora la carne. Vamos a ir agregando lo que es la cucharada y media de mayonesa. Y la cucharada y media igual de mostaza. Vamos a agregar el nor de pollo, la cucharada. La media cucharadita de sal. Los dos huevos. El pan molido, la taza. Y vas a empezar a revolver. Vas a empezar a agregar las verduras. Le eché una cucharadita de soya y una cucharadita de jugo Maggi. Vamos a empezar haciendo bolitas de un solo tamaño. Las vas a apretar, hacerle así y vas a hacer una bolita. Vamos a hacer la prueba del tamaño que van a salir. No las hagas muy gruesas. Se deben de hacer delgadas. Por ejemplo, acuérdate que una vez que la carne se empieza a freír, a asar, se va a mermar demasiado. O sea, se merma mucho, se hace muy chiquita. Entonces, tienes que hacerlas grandes porque se van a encoger un tanto así, van a quedar así pequeñas. Entonces, debes de hacerlas más grandes. No las quiero hacer con la mano. Las vamos a hacer en una prensa, pero primero vamos a hacer las bolitas todas del mismo tamaño. Vas a apretar y vas a hacer. Como si fueran albóndigas. Es lo que vas a hacer ahorita. Redonditas, así. De este tamaño deben de quedar todas. Salen 20, o sea que de un kilo llegan a salir 10. Aquí fueron 2 kilos de carne. Vamos a ir haciendo las croquetas a darle forma con una prensa como esta. Para tortillas. Lo que te recomiendo es que cuando las saques de esta prensa, las pases a una bolsa como esta, pero obvio grande. Las vas a ir colocando como si fueran tortillas. Para que a la hora de que las empieces a asar en comal o freír en sartén, sea más fácil que las despegues y las pongas cada una en el sartén. Te voy a hacer el ejemplo de cómo se hace. Debes de tener un papel aquí de plástico y otro abajo. Vas a poner así. Vas a aplastar poco, no mucho. No queremos que queden muy, muy flacas. Y esto es lo que vas a hacer ahora. Para darle forma redonda, puedes hacerlo o bien con la mano, o bien puedes agarrar un vaso que sea del tamaño de que tú quieras que quede la croqueta. Así es como debe de quedar. Tú vas a agarrar y la vas a poner como si fuera una tortilla en un papel como este, pero grande, en una bolsa si tienes de preferencia. Quiero mostrarte que aquí, esta es una bolsa que yo tengo amplia y las vas a ir colocando. Y ya tengo listo lo que es el comal, donde las vamos a asar. Pero primero vamos a untar un poquito de aceite y vamos a dejarle ir unas rodajitas de cebolla para perfumar el comal. Vamos a sacar esta cebollita y esta nos va a servir para una hamburguesa. El que quiera puede llevar cebollita. De vez en cuando apriétalas y si ves que les sale caldito blanco es que todavía están crudas. Todavía les falta, cuando mucho, un minutito. Con la misma grasita que tiene el comal, vamos a pasar los panes para dorarlos un poco. Vamos a limpiar así el comal. Vamos a ponerle la mayonesa, la mostaza, la katsu, la lechuga, el tomate, el queso. Y la carne. Aquí ya tengo el pan. Como les comenté, los puse para que agarrara el sabor del comal, donde se hizo la carne. Vamos a ponerle una capita de mayonesa. Un poco de mostaza. Un poco de mostaza. Vamos a ponerle salsa katsu. La carne. El queso amarillo. Un poco de cebolla. En la otra capa también un poco de mayonesa. La lechuga. Y una rodaja de tomate. Así es como debe de quedar. Y la vas a hacer. Vamos a preparar el otro platillo. Vas a poner arroz. Lechuga. Tomate. Y así sería otro platillo. Pues así quedaron nuestras hamburguesas en dos estilos. Ya sea para acompañar una ensalada o bien para hamburguesas con papas fritas. Espero les haya gustado esta receta. Compartan. Denle like. Y suscríbanse. Y recuerden. Todos pueden cocinar. Hasta luego. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Preferire. Lesbio. Gracias por ver el video.